Fiesta, viste que venía con la voz ahí en primer plano, sentías la cercanía porque está acá, entonces está cerca de vos y va subiendo y se viene la fiesta que va a ser el Luna Park ahora con Agarrate Catalina, León Gieco, bienvenido a la vuelta entera Gracias, muy amable, ¿cómo estás? Hola León, buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bárbaro Qué gustazo tenerlo acá, ¿no? Tan cerca de uno de los tipos más grandes del rock nuestro, de la música nuestra un tipo tan versátil Puro rock aparte, porque yo te digo, mirá, León, ya sabes que te queremos que tenemos vida y obra tuya pero es buenísimo agarrar el libro que hicieron con Oscar Finkelstein que es La Crónica de un Sueño vos le metés el dedo en la página que sea primero salta el rock pero aparte, ay, a ver si te lo encontrás claro con los Metallica el tipo, el folclore ha pasado por todos los rubros pero fue el telónero de Metallica así es no te vas a la Antártida ahora y los Metallica nos pidieron sacarnos una foto qué bueno nosotros nos fuimos a molestarnos qué lindo ellos dijeron, bueno, queremos sacar una foto con ustedes y vino un manager ahí al camarín creemos que era un chiste y fuimos, me dice, bueno, a las 9 en punto a las 9 y 3 o 4 ya están subiendo al escenario a las 9 en punto ustedes estén delante del camarín entonces fuimos al camarín y estaban tocando hacía una hora y media y estaban tocando salieron todos transpirados viste hello, I am Lark y vamos a hacer una foto con ustedes y subieron al escenario así transpirados a tocar o sea que venían embalados no te vas a la Antártida con ellos no, no voy a la Antártida ya fui a la Antártida yo fui en el año 2001 a la Antártida ya te sumabas al tren dije, bueno, estás con poco la Metallica pero tengo una foto muy linda con ellos sí, y la foto esa mental que nos tiraste ahí al paso en 2001 en la Antártida también eso fue increíble realmente yo estaba buscando la posibilidad de tocar en la Antártida y fue una actuación genial transmitida por Canal 7 y fuimos y tocamos para las 25 o 30 personas que vivían ahí que son tipos que se pasan un año allá fue un lío porque empezaron a llamarse por teléfono porque grabábamos y después se pasaba a la media hora se pasaba por Canal 7 y terminé hablando por teléfono con todas las mujeres de los militares una experiencia rarísima con 30 esposas y yo toqué y yo toqué, viste, por ejemplo y en ese momento la idea era porque Argentina en vivo se llamaba el programa que hacían en la época de la Rúa los perfis y la idea siempre era que vos ibas a tocar un lugar y se presentaba un grupo de la zona del lugar que era el soporte entonces yo llegué a la Antártida y dije che, hay un grupo por acá porque la idea es que se presentó tenemos, somos un cuarteto que tocamos folclore, León ah, mire sí, ¿cómo se llaman? eh, ya cansan dice ya cansan ya cansan es un nombre los charcha, que sea los charcha los cuatro de Córdoba sí, exactamente pero tuve que llamar por teléfono a un coronel o no sé quién de Orcomoro y Badavia para permitirles que ellos salgan en la televisión a cantar entonces lo llamé por teléfono al coronel viste le dije no, pero escúchame si nosotros el estilo es este que tiene que tocar bueno, pero una sola canción no lo saque de función un mal copado total bueno, y de pronto este coronel no sé quién les prohibió que aplaudieran y que se manifestaran entonces vos veías por ejemplo que yo tenía algún tema y estaban todos los 30 que habíamos ido en el avión digamos con ese avión grande militar que aplaudían que se yo y todos los que estaban viviendo en la Antártida todos cruzados de brazos y no se podían manifestar hasta luego ¿verdad? entonces terminó el programa terminó ya lo grabamos a la media hora se iba a pasar por Canal 7 en ese momento se pelaron unas empanadas y unos cuantos vinos y se tomaron unos vinos y ya para ver el programa que iba a pasarse por el Canal 7 super ya eran otros los tipos super divertidos ya se manifestaban claro, entonces ¡eh León! seguí subiendo al escenario para cantarte unos temas más entonces yo subí cantaba a vuelta de la media y los tipos hacían pogo ¿cuántas de la media con él? hacían pogo porque no los estaban viendo nadie se escrachó la revista 7 días o la que revista gente los escrachó haciendo pogo en la Antártida ¿viste? fue un delirio ¡qué lindo! ¡qué hermoso momento! ¡qué quilombete que armó a León allá! ¡qué quilombete! el quilombete que van a armar ahora con el Lunapark con Canal 7 yo te juro miro la gente de Garrata Catalina uno sabe que es recién decíamos con Nico termina y es cierto sale llamando y van todos los muchachos te queremos ver con los trajecitos León yo quiero que te pintes ahí un poco quiero que te pongas de murga loca un poco pintado voy a estar va a hacer toda una sorpresa ¿cómo es este encuentro? bueno que han andado ya por Uruguay ¿cómo fue la historia? te persiguieron un poco eso sí mira hay muchas causalidades viste que se fueron dando yo vas a decir que yo quiero mucho Uruguay estoy en contacto con la música Uruguaya desde la época de los sinacundos desde la época de Cano y los Bulldogs cuando cantaban sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta desde ahí con los cheques y bueno siempre yo siempre me pregunté por qué los argentinos no descubrían la música Uruguaya siempre estaban con la música italiana después empezó a entrar Rafael y Julio Iglesias con la música española después empezaron los brasileros venía cualquier brasileño y tenía éxito dije la música Uruguaya bueno y ahora es un boom la música Uruguaya los Sagarrate Catalina la Verapuerca no te va a gustar el Cuarteto de Nos y se habíamos adoptado a gente como Jaime Ross o el Negro Radá como argentino bueno además la banda de Jaime que tienen los pibes jóvenes están todos mezclados las generaciones de los fatorusos en un momento yo vi que ellos hacían una cosa que se llamaba solo te pido Dios y hablaban de los papas entonces me invitaron a cantar y yo nunca podía porque estaba de gira hasta que un día revisé un poquito la Verapuerca Catalina y me encontré con un tema que era hermoso que lo escuché y me pareció divino y miré el autor y decía Tabaré Cardoso lo escuché y me pareció bárbaro y al día siguiente me llama Tabaré Cardoso de casualidad por teléfono y me dice te invito para que vengas a la trastienda a tocar conmigo mirá me encantó esa canción que escuché te voy a estudiar un poco te lo estudié es un pibe que tiene 40 años ¿no? hijo de unos padres que escucharon siempre Mercedes Sosa León Gieco que fueron presos políticos en Uruguay entonces para ellos estar conmigo era como estar con el papá directamente así que me invitaron a tocar con ellos y entonces como nunca coincidimos con Agarrate Catalina pero sí con Cardoso que toqué en alta tienda el manager de Agarrate Catalina me contrata para tocar con Agarrate Catalina en el Teatro de Verano y fue un éxito rotundo hasta el presidente fue a darnos entonces cuando terminó todo estábamos comiendo en el camarín con los muchachos y dijimos ¿por qué este éxito no lo hacemos en Buenos Aires? entonces bueno esto es lo que vamos a hacer ahora en una parte que lindo va a ser largo el show no? entramos para rato queremos superar a Blue Sprinting así de una por lo menos cuatro horas cuatro horas cuatro horas se tienen que ir preparados para un show que no va a parar más toman agua por supuesto tomamos agua y seguimos no hacemos el flaquito este que es el Bieber ¿qué opinas? los Bieber pobres 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 los que pagaron la entrada y ahora no sé qué va a pasar ¿no? que dificultad ¿no? porque yo la verdad es que yo lo estoy diciendo en el canal hay gente somos un público que ya vio un montón de shows internacionales es muy difícil que el artista internacional esté descuidado de que pueda agarrar una empanada y se intoxique no embromemos digo la verdad que da la sensación de que lo requete contra descuidó su entorno más cercano o que realmente el pibe está pasando un mal momento como suele ocurrir ¿no? con chicos que la fama loca de repente sí, suele ocurrir ocurrió con varios es una criatura ocurrió con Michael Jackson ocurrió con la chica esta ¿viste? como se llama bueno, Britney Spears un montón de gente super talentosa sí, gente talentosa que de pronto pasan por momentos medio raros vamos a escuchar un poco de la música de León por partida simple tuvimos doble tuvimos triple y ahora sí claro, exactamente así es exactamente eso yo lo inventé yo eso porque yo ¿sabés qué pasa? que me invitan a cantar muchos grupos folcloristas rockeros de todos lados y yo a mí me encanta eso entonces un día entré en conflicto con la compañía grabadora me dice bueno, pero vos estás cantando con todo el mundo no te cuidás dije, no, pero la forma de cuidarme a mí es esa de cantar con todo el mundo ¿por qué no cuando vos le das la autorización ¿por qué no firmás abajo para que ese track pueda servir para el día de mañana yo hacer un compilado? y así fue que formé partida doble un día hace mucho tiempo atrás después hice partida simple porque ya tenía un montón más y me quedó para hacer la trilogía me quedó partida simple que es este que también iba a ser un disco doble porque quedaron un montón afuera pero bueno pero aparte venís del doble de las verdaderas canciones de amor no para bueno, pero yo quería hacer un partida simple un solo disco y uno de regalo entonces la compañía me dijo no, mirá bajamos por partida simple de verdad un solo disco así que las que quedaron que fueron unas más o menos unas 25 canciones de un montón de gente que yo he actuado vamos a ponerla en un formato que de aquí en más se va a llamar algo así como las canciones que no quieren morir las canciones que quieren vivir qué sé yo veo, ¿no? pero ya basta con las partidas las partidas partida simple partida doble partida triple a partir de acá canciones interminables como los de hace Dylan que Dylan hace el mensaje en la botella bueno y este volumen tiene la particularidad de tener esta canción que es la número 3 está un minuto un minuto un minuto que yo la saqué en aquel momento porque había pasado lo de Cromañón yo siempre defendí a los callejeros porque yo siempre dije que ellos no eran culpables porque a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado esta desgracia porque en realidad eso de tirar vengaras dentro de un lugar cerrado se usó siempre y bueno yo dije que ellos no eran culpables entonces como para defenderlos que se harían en su defensa lo invité al pacto de Fontana a cantar esta canción un minuto tiempo después que pasó lo de Cromañón y los padres muy enojados se reunieron conmigo se los vi tan dolidos que dije yo no quiero pasar por sobre la tristeza de ustedes si ustedes creen que yo tengo que sacar esa canción del disco la saco hasta el momento que sea que se dé el juicio como ya se dio el juicio y fueron los jueces entendieron que era culpable porque lo mandaron preso a todos ahora la saco a la canción en este disco y en un domingo de esto lo voy a ver al Pato Fontana en la cárcel y ahí estamos acompañando con esa palabra yo siempre digo lo mismo que hay algo que parece que uno se olvida con el dedito uno va juzgando con la difícil situación que es esto de respetar el dolor terriblemente de respetar el dolor de los padres esas pérdidas que jamás vienen pero también entendiendo que los músicos no van con un arma que van con guitarras piedad la piedad es una canción que a mí me encanta me da mucho orgullo siempre poder presentarla en cualquier radio en la que esté es un minuto León Gieco la gente de Callejeros por supuesto y ahí está es una canción preciosa